Sí, un santuario para el gauchito aquí. Lo interesante de todos los complotados es que... ...tienen un marco de ambición de pertenecer a un sector político por una cuestión de negociado, en vez de pertenecer a una ideología política y a una idea para ejercer. Por eso me plagian para acomodarse en pacto de antinomias en diferentes sectores políticos. Es curioso que esa conducta sea premiada por las partes, pero confirma la caducidad de sus formas partidarias, ¿no? O sea, porque impugna lo nuevo, lo novedoso, lo mejorado, lo que contenga ideas de renovación diferentes, lo alternativo. O sea, todo lo que promete traer es todo lo que asesina. Esa conducta. Lo cual resulta bastante interesante. Como gesto político que se prolonga a través de más de una década, da razón a la debacle nacional y continental, esa conducta. Porque además fue ejercida internacionalmente. En ese sentido me parece muy claro. Lo que no estaba en contra. Entonces, lo que me presentó aquí. Eso es algo que me presto. Lo que me permitió, que me Dionisio, lo que me deje deje dejeje a la pierce. Y yo estoy deje. Lo que me permito.